Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la semana número 10, la misión de Midas Básicamente gente, este desafío trata de buscar 5 llaves para tubos doradas, ¿vale gente? Tenemos que buscar en total, lo que he dicho, 5 llaves, así que chicos, en el vídeo os voy a enseñar la ubicación donde encontraríamos lo que vienen siendo estas llaves Vamos a ello La primera ubicación chicos, la encontramos justamente aquí, ¿vale gente? Al lado de estos tubos Y se encontrará aquí una vez que se active el desafío Esta zona se encuentra justamente aquí en el mapa, ¿vale? Justamente aquí Y estaré siendo por pantalla, chicos, ahora mismo, básicamente, que se encuentra aquí realmente Aunque todavía no lo tengo yo activado, porque todavía está activado lo que viene siendo el desafío Pero se encuentra justamente aquí Vamos a la siguiente llave La siguiente llave chicos, la encontramos justamente aquí, dentro de Muelles Murientos, ¿vale gente? Justamente aquí abajo, ¿vale? Se encontrará ahí, ¿vale chicos? Esta ubicación se encuentra justamente aquí, ¿vale? En el mapa Y como podéis ver por pantalla chicos, se encuentra justamente aquí Lo que viene siendo la llave, ¿vale gente? Vamos a la tercera ubicación La tercera ubicación de la tercera llave dorada La encontramos justamente aquí, ¿vale gente? Justamente en este lugar de aquí Y se encuentra justamente en esta zona del mapa, ¿vale? En el que uno tiene hallazgo justamente aquí Y justamente estoy viendo por pantalla Básicamente que se encuentra aquí Una vez que se active el desafío La cuarta llave chicos La encontramos justamente en lo alto del faro En esta ubicación de aquí, ¿vale gente? Así que tenemos que tenerse aquí con cuidado Y justamente aquí chicos Encontraremos lo que viene siendo la llave, ¿vale gente? Justamente aquí chicos Y lo estoy viendo ahora mismo por pantalla Que se encuentra justamente en este lugar Exacto, gente Y la última de la llave, gente La encontramos en el hombre este de Jalata Y encima de esta mano, ¿vale chicos? Justamente aquí Aterrizamos por aquí Y este hombre de Jalata se encuentra aquí Creo que es el hombre de Jalata De tuberías o algo de eso Creo que se llamaba Justamente aquí, ¿vale? Gente, se encuentra Y ya tenemos aquí en la mano Como lo estoy viendo por pantalla Ahora mismo Y bueno gente Espero que el vídeo os haya gustado Os haya servido para completar el desafío Así que chicos Espero que reventéis ese botón de like Os suscribáis Los que no estéis suscritos al canal Y chicos Sobre todo Usad el código sin sangre En la tienda de objetos de Fortnite Que apoyáis muchísimo Y ayudéis muchísimo al canal Nos vemos gente Adiós